¿Qué tal Junior? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento, contento de estar aquí con ustedes, muchachos, son personas que hacen entrevistas diferentes. ¿Tienes un granito en la barbilla o...? ¿Qué tienes? ¿Te has hecho piercing o...? No, no me he hecho nada, estoy bien. ¿Por qué, ah? ¿Abajo del labio tienes herpes? ¿Es eso? No, es un lunar, el de acá es un lunar. Ah, bueno, parece... No, no tengo. No, ya ya no es. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la pandemia? ¿Qué tal tu vida? La pandemia me ha tratado económicamente no tan bien, pero... Pero he tenido una posición muy sencilla y he estado perdiendo también bastante. ¿Qué suena? Sí, ¿qué suena? ¿Ese es un gallo? ¿Qué suena? ¿Escuchas lo que suena? ¿Qué suena? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no, no. ¿Escuchas Grillo? ¿Escuchas? ¿Ahí no es? A ver, lo voy a mutear a Grillo. ¿Qué es eso? Grillo, anda a ver, por favor. Ah, es un loro, es un loro. ¿Un loro? ¿Pero qué? Le digo al loro que se calle. Sí, pues, ¿no? O sea, si una ave está que jode y jode y jode, se le dice que se calle, ¿no? Y los animales son libres, el loro está ahí, déjalo ahí, ¿no? Pero si un ave está que jode y jode y jode y jode, cállelo. Tanto tiempo está jodiendo. NN con Junior Silva grabando. Bienvenidos a NN, el único programa donde te presentamos gente ordinaria de manera extraordinaria. El día de hoy tenemos a Junior Silva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Yo bien? Sí, sí, todo bien. Junior, ¿qué tal? Tú eres actor, ¿no? Tú eres improvisador, locutor de radio. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido este viaje extenso que has tenido como una carrera de actor? Bien, un viaje extenso, sí, bien. Bien, tranquilo. He sido algo muy chévere. Hacer que la gente se enganche con las diferentes producciones que he hecho. Y bacán, bacán. Estoy muy, 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 muy feliz y espero que, porque no solamente como actor, sino también como locutor de radio. ¿Qué se siente ser el actor más irrelevante de la historia de la televisión peruana? Irrelevante. ¿A qué te refieres con irrelevante? ¿Que C0 a la izquierda? ¿Que si yo no estuviera actuando, este, sería lo mismo o sería mejor? Qué buena definición. Sí, a eso me refiero. Mira, si me pagan, brother. Bueno, mientras haya un presupuesto y le esté aportando una cuota de mora a las cosas que estoy haciendo, si no, no tendría seguidores. Y no me dirían, oh, qué paja lo que haces. Me cago rico con tu cama. Pucha madre, este loro me está llevando al piso. Tapen su loro. O sea, tapen su loro. Últimamente, eh, no te hemos visto en muchos papeles. ¿Los directores se olvidaron de ti o ya se dieron cuenta que no tienes talento? Sí, no, no, yo no lo veo por ahí. Yo creo que, 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 por el tema de pandemia, pues es que las producciones, este, han bajado, ¿no? Ah, es por la pandemia que más o menos ya no te llaman, o sea. Sí, porque he estado... Para ti la pandemia ha durado 20 años. No, o sea, no solamente he estado, no solamente... Y he estado haciendo bastante cine. Y en la radio. Que también me gusta mucho. Que también estabas en la radio. Ah, sí, hasta en el cine, dice también, Grillo. Cine también, dice. Once Machos. ¿Ha visto Once Machos? La 1 y la 2. Esa es una porno, creo, ¿no? Esa es otra versión. ¿Qué tal eso? ¿Y fueron 11, de verdad, contigo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo aguantaste a los 11? Normal, ¿no? O sea, es tu chamba, ¿no? Y uno tiene, pues, que mantener su personaje hasta el final. Según lo que diga el guión y los directores, ¿no? Y los productores. Acá tenemos una información que quiero corroborar con tu persona. Tienes 33 años. ¿Esto es cierto? Es, es, es verdad. Esto es una basura. Parece como si fuera 52. No, no, no parezco de 33. No, 52, 60 años te pongo, ¿ah? Está bien. ¿Tú te sientes de 33, o...? Sí, yo me siento de 33, o me siento a veces un poquito menos. Pero no puedo decirme ni menos, ni más, creo que... ¿Por qué te sientes menos? O sea, tienes que tener autoestima. ¿Por qué te sientes menos? Está bien que de repente no te alcance para sobresalir entre la demás gente que está alrededor tuyo, pero uno no tiene por qué sentirse menos. No, me refería al tema de la edad. Yo sí creo que parezco a alguien de 33. Si la gente opina así, normal. Yo ya no puedo meterme en la cabeza de ellos. Yo sigo haciendo mi trabajo normal. Y si... Ah, trabajas también. Sí, también hago cosas, ¿no? Me tienen un presupuesto que me dan para yo poder... Ah, presupuesto también tienes. Uh-huh. Mira, Grillo, también tiene presupuesto. Tiene ingresos y eso, mira. Normal. Sí, vamos con la edad. Está muy divertida, muchachos. Felicitaciones. Bueno, quiero que seas sincero conmigo con esta pregunta. Es un tema delicado, que de seguro tú no quieres conversar, pero vamos a comentarlo el día de hoy. Dime, ¿por qué te robaste a Woody? ¿Cómo que me...? No entiendo. ¿A Woody? Yo sé que te estás incomodando de repente, no sé... No, yo no me incomodo. Yo estoy incomodo. ¿Por qué? Yo estoy incomodo de la verdad. Tú dime. Quiero saber por qué lo hiciste. ¿Por qué lo hiciste? Yo no me robé ningún Woody. No sé a qué te refieres, Grillo. Por favor, explícame para yo entender y poder hacer una entrevista. Acá me está diciendo que... Woody, Woody. Yo no sé. Woody. A ver. Si acá dice... Es Linky. No, no, no. No sé. No sé a qué te refieres. Bueno, si él dice que no se robó Woody, no se lo robó, ¿no, Grillo? Ya. Bueno, está bien. Si él nos dice, hay que creerle también. No sé a qué te refieres. No sé a qué te refieres, en verdad. Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué es lo que ves acá? Cuadrado blanco. ¿Cómo sabes qué es un cuadrado blanco? Porque tiene la forma de cuadrado y es de color blanco. Un cuadrado es un... Es una figura geométrica de cuatro lados. ¿Quién los dice? Y creo que los cuatro lados están señalados ahí. ¿Pero quién nos dice que es un cuadrado y que no es un cuadrado? Pregúntale, pues, al que inventó la geometría y patentó esto como que un... Para mí sí es un cuadrado, blanco, de cuatro lados. Ok. Esto es MN y volvemos después de estos comerciales. Mensajes. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece la entrevista? ¿Qué te parece Grillo? ¿Cómo te estás sintiendo? Bien, todo bien, felizmente, ¿no? O sea, tranquilo. Tranquilo. Estoy bien. Estoy contento porque hace tiempo quería que me hagan una entrevista así, ¿no? No pensé que... No, o sea, sí me han hecho entrevistas, pero yo sigo mucho su página. Veo las entrevistas que hacen a diferentes artistas, a diferentes actores, músicos, en general. Y me parece paja lo que hacen. Me parece chévere, lo sigo. Algunas lo comparto. Pero sí, comparto lo que me parece divertido y cada vez que hay una entrevista nueva siempre estoy al tanto de lo que pasa y de lo que ustedes hacen. Me parece chévere. Divertido. ¿Tú has visto Daredevil? ¿La película Daredevil? ¿Cuál? ¿La de Ben Affleck, has visto? Sí, claro. ¿Has visto al villano que tiene un pelado, que tiene una cruz en su frente? Eres igualito. En tus redes sociales, especialmente en la red social conocida como Instagram, ¿has notado una baja de peso? Sí. ¿Estás ejercitándote todo el proceso que estás realizando? Sí, claro. Hace cinco meses estoy... Me empecé a salir a correr cuando recién se habilitó que la gente podía salir a la calle. Tiene el tema del running y la verdad es que me gusta, me encanta. Es algo que trato de hacer todos los días. Y eso ha generado que, bueno, también cambié mi alimentación y haya bajado más de 10 kilos. El tema de botar la ansiedad también por el hecho de estar encerrado durante tanto tiempo, pues, ¿no? Entonces esto es lo que hace que, en una manera de querer descargar todo eso, quizá correr y le agarra el gusto para poder seguir haciéndolo. Y eso es lo que generó que haya bajado de peso, ¿no? Te agradezco que te hayas dado cuenta. No, no, no me había dado cuenta. Solamente lo tengo en la pauta, por eso lo mencioné. ¿Crees que salir en la serie Al Fondo, Al Sitio, cambió tu vida? ¿Qué pasa si te reconocen en la calle? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿De verdad? Sí. Sí. Con la chapa también. El personaje. ¿En serio? Sí, lo hacen. Pero normal, pero mejor. O sea, está bien. O sea, si no me reconocieran o si no me dijeran eso, quizá. O sea, en la calle te reconoce. Sí. Bueno, ya no mucho por la mascarilla, ¿no? Pero cuando no había mascarilla. ¿Tú lo reconoces? Sí, pues él es el viejo del todo. ¿No? No, creo que no. Estás equivocado, Héctor. Estás equivocado. Pasaste de ser un actor de comedia a estar en una radio. Comentando sobre política, incluso, ¿no? Porque hay muchas informaciones. Comentando sobre política. Diversos temas. Bueno. Quiero saber que estás hablando de buena. ¿Cómo te diste cuenta que ya no das risa? No puedo salir a decir yo, oye, qué caerrisa que soy. Oye, soy el más caerrisa de todos. No lo soy. No me siento así. No necesariamente involucrarme con el tema de la comedia y hacer algo diferente y expresar mi opinión acerca de lo que pasa en la política o poder contar diferentes cosas de la política desde mi perspectiva como comunicador, como locutor. Podría darles un toque diferente también. Y me asesoro, investigo, también leo sobre política. O sea, generalmente investigas sobre los temas. Así como tú haces con los entrelistados. No, yo no trato de hacer eso. Pregunta. ¿Qué ves acá? Veo un papel toalla cuadrado de no sé de qué color porque la iluminación hace que quizás el color varíe. ¿Pero tiene color o no tiene color? Tiene un color, pero creo que la iluminación, el foco está haciendo de que no sea el color real quizás. Ya, ok. Es un papel toalla cuadrado. Cuadrado. ¿Estás seguro que es un cuadrado? ¿A qué van con tus preguntas? Porque ya van dos veces que me estás preguntando lo mismo, Grillo. ¿Qué tiene que ver esto? Perdón. ¿Es un cuadrado o no es un cuadrado? No es un cuadrado. Perfecto. ¿A qué va? ¿Puedo preguntar o solamente tú puedes preguntar? ¿Y ahora qué es? ¿Me dijiste que era un cuadrado? ¿Me dijiste que era un cuadrado? Y me has vuelto a preguntar y te he respondido. Viene la siguiente pregunta. Y quiero que lo tomes con la seriedad. Esténme sinceros. ¿Cómo así decidiste ser actor? Porque el teatro para mí fue más terapéutico a nivel personal. El teatro ayuda mucho a sacar la verdadera personalidad y te olvida siempre de los prejuicios que la gente normalmente tiene al momento de desenvolverse. Creo que a mí me ayudó muchísimo. Solamente teatro, clown, la impro. Otra persona, por eso, ¿no? No era quizás... Claro, pues, tú eres pollo gordo. ¿Verdad, huevón? No. ¡Huevón, sí es! ¡Recién! ¡Sí es, huevón, puta! Estaba una hora pensando dónde viste esa cara y me... ¡Huevón! ¡Sí es, no! ¿Eres? ¿Sí eres o no eres? Ese. Ese. ¿Sí eres? El personaje, sí. El personaje que te retaba a Kevin que le decían pollo gordo. Sí es, pero yo te dije, oh... ¿Qué Kevin se llamaba? Ah! ¡Ya! ¡Ah! Gracias.